Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Gustavo Segre y quería invitarte a participar el próximo jueves 25 de noviembre que voy a estar en el 25º Congreso de Comercio Exterior y Carga y vamos a dar una visión regional con representantes de Argentina, con representantes de México y yo hablando de la realidad de las que al final una sorpresa el lanzamiento de mi libro Socorro Quieres Cortar es gratuito y es online te esperamos el día jueves 25 en el 25º Congreso de Carga y Comercio Exterior nos vemos ¡Gracias!